déjame llamarlo por aquí ay concho, está descargado este no relajando, está descargado ese está descargado y este lo coge el ángel Gaby, me entiendo mano señores ay dios mío, ay dios mío ay dios mío, ay dios mío déjame, déjame, déjame ver déjame que tengo el contacto vamos a llamar, vamos a llamar vamos a llamar déjame llamar déjame llamar, no pero espérate oye, y creo que déjame ver déjame llamar déjame llamar saludo a los folks, ¿cómo tú estás mi hermano? Antónico en este lago de este mortal 104.9, ¿qué es lo que? ¿cómo tú estás? bien bien, tranquilo bien mi hermano tengo que llamarte, tengo que llamarte porque de verdad que este desahogo tengo a Tommy conmigo y a Tommy de verdad que se ha se ha desahogado esta noche sí, ya me mandaron la nota de oro lo escuché ay, ay, espérate espérate, espérate, espérate ¿te mandaron qué? tú sabes que tú no me he escuchado Antónico, ¿qué vas a hacer? ay dios mío, te mandaron bueno, ya yo no tengo que decirte nada yo no tengo que decirte nada ahora, ¿qué vale la realidad? ¿cuál es la realidad? ¿por qué él ha sentido que durante todo este tiempo? ¿cómo es? yo también he hecho un análisis del declive de la carrera de a Tommy sí, pero que no 70 temas bro, bro, bro espérate, espérate ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? hice simplemente un análisis del declive de la carrera de a Tommy sí los números están ahí los shows están ahí todo está ahí entonces simplemente mi opinión fue de que fue parte del manejo no es parte del artista sí, pero yo no sabré que él era un mal artista ni que él no tenía condiciones para ser exitoso al contrario sí él entró como un pie él entró con un video con más de 35 millones de visitas sí después llegó con su segundo trabajo a más de 30 ni el artista mío ha hecho eso yo lo dije ya entonces él lo asume que es algo personal que tú tienes contra él o que tú o que tú tienes miedo o que tú tienes miedo de trabajo de él ahora yo voy a decir si yo digo que él tiene gras o tiene psicote o no ha comido eso es algo personal yo nada más estoy hablando de música yo estoy hablando de su carrera profesional ahora si él no quiere que no hablen de eso ahora entonces que se ponga a vender ya un día copo ahora yo te voy a hacer una pregunta ¿qué tipo de problema qué tipo de problema personal personal tú crees que tú tienes conmigo es que yo no tengo problema personal contigo a todos porque yo no he dicho que tú debes un colmado o que sacaste algo fío y no lo has pagado yo simplemente he hablado de los videos subidos de YouTube y te pregunto más nada ya pero qué sucede pero qué sucede ponlo ahí ponlo ahí pero oye espérate espérate que no te oigo ahí no te oigo ahí dime dime pero oye lo que él me dice de problemas personales pero oye oye a dónde me voy todo el tiempo es la parte profesional de él de los videos él tiene que admitir de que lamentablemente su manejo su manejo sea quien sea no sé no ha dicho nombre ya no ha sabido hacer las cosas bien en los últimos meses ya pero están ahí yo no he hablado de una manera respectiva pero oye yo digo que él tiene muchísimos potenciales un alcista muy bueno que uno de los exponentes que entró muy bien usted podría decir que uno de los novatos que ha entrado de una manera espectacular que no aprovecharon ese recurso por lo que yo dije yo no dije que él tiene una hija y no la ha mantenido yo no he dicho que él anda a pie yo no he hablado nada de eso yo no he de números pero oye ahora vamos ahora vamos a responder ya tú desde que yo salí viene publicando nada más lo negativo de lo que yo he hecho tú entiendes antes tú no hacías eso análisis yo nunca ok si es una noticia mala tú la publicas en tu página ahora cuando una noticia constructiva tú no la tú no la publicas en tu página tú entiendes eso es por tu problema con Sosó o es o qué es lo que está pasando tú sabes esa respuesta más que yo a la época a ti se te han cerrado dos millones y quinientas mil puertas por ese caballero que tú mencionaste ahora no solamente Santiago Matías yo un ejemplo para ponerte claro mira como me gusta como me gusta esta oportunidad que tengo de referirme a ti lamentablemente de una manera pública me hubiera juntado que sea en privado por un ejemplo un ejemplo yo he trabajado con los mejores DJs de este país yo he hecho un esfuerzo y Anthony Cuy lo sabe de una manera desinteresada de que los muchachos viajen y tengan la oportunidad de trabajar en aguas extranjeras entonces ese caballero que tú mencionaste en su espacio dijo que yo llevo a los DJs a dormir y que en el piso que los pongo a pasar hambre a coger lucha pero lo dijo yo me gasto un dinero para que los muchachos vayan y se presenten por todo lo alto y esos tigres la pasan bien como artista pero pero lo dijo pero lo dijo pero lo dijo sos sobrita no a Tommy bueno pues si tú eres inteligente brother ya esta noche en esta entrevista tú en vez de decir que yo te tengo te tengo algo personal contra tu yo me deligo profesionalmente de fulano de tal porque se paga lo que te ha hecho daño por tiempo ya espérate tú estás aconsejándole a él que bote a su sobrita o que él se despegue a su sobrita o que lo saque de la compañía oye algo tú le estás pidiendo algo fuerte a él pero oye que él está pidiendo algo algo sensato pero oye algo oye algo ahora pero todas las fichas que él tiene en contra lamentablemente no es por a Tommy porque a Tommy no habla de nadie es lo que te digo algo es lo que ha hecho de trabajar es lo que te digo cuando tú tienes una gente al lado lamentablemente hace venderle que es el dueño del proyecto y se vende el proyecto es lo que te digo un ejemplo a Tommy mi manager todo el que me tiene escúchame todo el que me tiene a mí mala voluntad de una manera particular sin conocerme o conocerme no me apoya Malví ya Malví me lo bloquea Malví me lo difama ya lamentablemente Malví que es mi artista brother herera la gente que me apoya y también herera la gente que me odia entonces ese es el caso que está pasando contigo entonces 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 es peligroso lo que tú le estás aconsejando porque entonces la cuchilla vendría nuevamente para de ti y quizás él te podría decir pues entonces vamos a decir a Malví que te abandone a ti pero mira es peligrosa esa recomendación es peligrosa esa recomendación que tú le estás haciendo peligrosa es que yo no voy a hacer eso Malví se compró una jefa de 100 mil dólares hace una semana y a Tommy yo dudo que esté montado teniendo vida exitosa y teniendo un video que existe en YouTube y en todos lados no toca a Malví no toca a Tommy Malví está solo en su línea en su país privado Malví no necesita ciertos escenarios para poder sobrevivir el artista dominicano me ha escuchado en Spotify con un millón doscientos mil ochenta Tommy puede tener eso y más si comparamos las dos carreras para serte sincero a Tommy ha tenido mejores números que Malví pero Malví tiene mejor manejo que a Tommy pero oye oye una cosa pero oye algo oye algo hay algo en lo que tú estás errado el manager el manager cabeza de mi proyecto no es sobrita mi si ahí es que tú te equivocas y si a eso pero pero ah oye lo hay tú no sabías de eso mi manager siempre ha sido yo no el castillo así como mucha gente trabaja con sobrita así me invito hay gente que trabaja con sobrita y yo no veo que ojalá yo no el castillo esté ahí yo no el castillo está aquí si él está viendo una situación volátil que está afectando tu proyecto que es su proyecto ese esfuerzo debe de agarrar y tratar de llamar a ejemplo a mí si yo estoy engañado con algo o estoy diciendo cosas erróneas lo mejor que él entienda que es así verdad vamos a comunicarnos con fulano para hacerle entender el que soy yo el que tengo el timón en la mano fulano quiero una reunión con usted yo no me voy a negar exacto y vamos allá la reunión fulano está pasando así 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 y ya todo recurre de una manera bonita ya eso eso era lo que en realidad yo quería aclarar tú entiendes porque tu problema si tú tienes tu problema con él es con él exacto tú comprendes cualquier cosa que tenga que pasar que sea con él porque tú sabes que el pana utiliza sus limitados medios porque son limitados lamentablemente para tratar de ensañarse contra mil personas sin ninguna necesidad porque el pana y yo nunca no somos competencia porque no es lo mismo y nunca hemos tenido negocio ni no hemos comido un arroz justo ya un ejemplo tu primera gira J. Joel me lo ofreció a mí para Europa J. Joel me lo ofreció él yo no le pedí hacer negocio contigo de tu proyecto y yo pedí a J. Joel oye este dato a lo mejor ni lo sabía le pedí a J. Joel que me llevara su sobrita a mi casa guay yo no podía hacer negocio teniendo a su sobrita en contra y su sobrita fue a mi casa y se sentó en mi casa y le dijo yo no tengo problemas contigo no quiero nada contigo si no te da algún negocio yo quiero estar tranquilo contigo porque en verdad tú forzas mucho la jugada entonces él aceptó y supuestamente tú te ibas con nosotros pero el loco de un momento a otro me bloqueó de Instagram me bloqueó de Whatsapp o sea él se le mete en una cabra loca en su cerebro porque lamentablemente él quiere ser yo su primo su sobrita yo soy tu manejador gracias a Dios me lo dice quiere ser Santiago Martín no puede ser yo no era mente me gordo y feo yo soy casi un modelo yo soy un tipo intelectual no tengo falta ortográfica soy inglés tú me entiendes soy forjador de esto creo 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 yo hice una plataforma que lamentablemente soy yo que mantengo para mucha gente y soy yo que la trabajo yo invito 18 a la diaria lo está queroseando lo está queroseando Santiago igualarse conmigo en nada porque no puede ni conectuar ni monetariamente ni como persona yo tengo educación él no bueno eso ya ustedes lo discuten personal ustedes ustedes lo llaman o se encuentran pero tú eres un gran artista que me encantaría que tengas éxito de corazón te lo digo porque yo no hago nada que tú que te vaya mal pero tienes que tomar ciertas decisiones de tu equipo de trabajo y tú pro tú tu proyecto para que tu talento se explote porque quebró el pana tiene mucha gente en contra que lamentablemente te está cayendo tú esa sala a ti bro ya entonces entonces él para finalizar no hay ningún problema con Atomi tú estarías dispuesto a trabajar con Atomi Atomi trabajar contigo con Atomi vuelvo y reitero las cosas que hemos hecho en el programa es un programa de análisis de programa no de música ya yo te he dicho su formato todo el mundo hace su trabajo diferente nadie competimos en esta vaina así es entonces cuando yo viste lo que te hice en estos días que de un millón que se yo cuantos miles bajaste a 45 dije eso es el manejo no es Atomi es el manejo todo el tiempo bro ya bueno es lo que te digo yo lo que siempre oye yo también te digo de corazón yo también te digo de corazón que eso era lo que yo quería que se aclarara y que salga de ti tú entiendes porque la gente tú haces un comentario como cuánta gente tú tienes que te siguen un millón 500 entonces hay gente aquí en Alofoca Radio me dijo mera fulano no tenga ese proyecto y le puede preguntar yo le dije loco ya yo trato entonces de hacerme una reunión con Atomi ese tipo de trabajo para yo ofrecerme y agregarme a su proyecto sin ningún beneficio ya yo me agrego en la promoción y lo que él quiera si realmente ese pana no está en la web guay ahí está donde yo pueda aportar y así con sobrita se como un pan mejor yo me corto la abena adiós